cómo estás amigos de autocosmos bienvenido y bueno en esta ocasión me encuentro con la nueva Jeep Compass 2023 andamos por acá por la Riviera Maya conociéndola quédate porque en este vídeo te voy a decir las cosas que debes de saber de esta nueva SUV acompáñame en el 2022 la Jeep Compass nos reveló su nuevo facelift tanto en el exterior como en el interior hagamos un repaso la parte frontal fue rediseñada tiene una fascia más detallada y moderna engloba la nueva parrilla de siete barras con detalles en color negro brillante nuevos faros led la rejilla inferior es proporcionalmente más grande para maximizar el enfriamiento del motor por dentro encontramos una cabina moderna con muchos espacios para almacenamiento tenemos materiales de buena calidad un volante multifunción rediseñado con el logo de Jeep ahora en un recuadro entre otros elementos esta nueva Compass 2023 en cuestión de infoentretenimiento y conectividad ostenta un tablero de instrumentos digital completamente configurable de 10.25 pulgadas pantalla táctil de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas con sistema Uconnect 5 compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay sistema de audio alpine o beat dependiendo de la versión y cámara de 360 grados esta Compass 2023 viene cargada con diversas tecnologías para hacer tus traslados o viajes de lo más cómodo posee paletas de cambio en el motor de 1.3 litros nuevos rines de 19 pulgadas oscuros luces principales full led espejos abatibles eléctricamente con calefacción y señalización techo bitono apertura de portón trasero remota vestiduras de asientos en piel napa asientos eléctricos con ventilación y calefactables techo panorámico salidas de aire posteriores entradas usb delanteras como traseras clima bisona y cargador por inducción entre otras cosas para protección de los ocupantes tiene varias asistencias activas a la conducción como lo básico en seguridad posee 7 bolsas de aire frenos ABS control de estabilidad asistente de frenado de emergencia control de crucero adaptativo asistente de abandono de carril y mucho más voy a comenzar ahora a platicarte de cómo se percibe al manejo esta nueva Jeep Compass 2023 primero estamos hablando que de las tres versiones que se comercializan ahora todas ofrecen motor turbo pero tiene la diferencia en ciertas versiones en una encontrarás la que es importada de Brasil que se ofrece con un motor de 1.3 litros de 173 caballos 199 libras-pie de torque solo es tracción delantera y la caja es automática de 6 velocidades la que se hace en México en Toluca es la que tiene el motor de 2 litros nuevamente es turbo y en este caso la potencia es de 200 caballos con 221 libras-pie de torque estos números se acoplan a una caja automática de 8 velocidades y esta configuración con este motor se ofrece con tracción en las cuatro ruedas con el sistema 4x4 de Jeep esto es en cuanto a las prestaciones mecánicas que nos ofrece esta nueva Jeep Compass ¿qué otras cosas encontramos sobresalientes? bueno pues tenemos que se ofrecen modos de manejo automático nieve, arena y lo que es mod en este caso que es lodo ¿cómo se comporta esta Jeep Compass con este motor de 2 litros que estamos manejando? que es el primer contacto, la verdad es que tiene una muy buena aceleración te puedo decir que el turbo lag tiene es casi imperceptible los cambios que hace al momento de acelerar son muy suaves, muy directos, me gusta y cuando te vas a modo manual los cambios aquí se hacen en este motor de 2 litros con cambios basculantes de la palanca cuando estamos reduciendo velocidad o incrementando la verdad es que los cambios entran muy suavecitos pasamos también al tema de la dirección me hubiera gustado un poquito que tuviera menor asistencia la verdad es que si la siento un poco sensible en la cuestión de la suspensión, me encanta ahorita acabamos de pasar varios tramos de terracería que nos llevaron ahí una pequeña ruta un poquito de curvas la mayoría de nuestro trayecto ha sido por lo que es pura recta acá estamos ahorita manejando por la Riviera Maya y la verdad es que el comportamiento ha sido muy capaz estamos hablando de que es un vehículo alto pero filtra perfectamente las imperfecciones del camino no tiene ninguna queja y además estamos hablando de una configuración de suspensión independiente en las cuatro ruedas McPherson y bueno, para cerrar este apartado me gusta que ahora esta Compass ofrezca un motor con un buen desempeño tenga una aceleración briosa y la verdad es que puedes realizar rebases recuperaciones de velocidad a tu antojo por ejemplo, ahorita vamos viajando a 140 km por hora el motor va relajado a las 2,500 entonces no tiene ningún problema este motor va a ser ideal para la altura de la Ciudad de México puesto que con el turbo te iba a sentir la altura la Compass se comercializa en tres versiones la primera es la Limited Premium con el motor de 1.3 litros es de $659,900 pesos la versión Altitude con motor también de 1.3 litros en $699,900 pesos y la High Altitude con el motor de 2 litros de $794,900 pesos espero te haya gustado este video de la nueva Jeep Compass 2023 yo soy Jorge Blancarte por favor, deja tus comentarios sabes que siempre los contestamos y yo te veo en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.